¡Suscríbete! Un poco de su situación actual y algunas cosas más interesantes. Yo me voy a centrar sobre todo en su salida del Barça porque sabemos que hay versiones contradictorias o un poco que no van en la misma dirección sobre si él se aceptaba jugar, si en realidad buscaba el dinero, si el otro no sé qué, si el otro le pidió jugar gratis pero no se lo pidió, pero no sé qué. A ver quién tiene la culpa. Yo creo que ya he dejado muy claro cuál es mi versión de lo que yo creo que es la realidad de lo que pasó con Messi. Para mí simplemente Joan Laporta no se podía permitir a Messi. Tomó una decisión arriesgada que era dejarle marchar porque viendo la composición salarial de la plantilla con Sergi Roberto, Suntitis, Lengletz, Griezmann y Coutinho se dio cuenta de que no podía seguir con Messi por un tema del bien de la institución, no porque no quisiera que se quedara. Y si no hubiese tenido esa carga salarial tan absurda de jugadores que no valían lo que están cobrando y que no valen lo que están cobrando muchos de ellos, pues seguramente Messi se habría podido quedar. Pero el Barça tuvo que tomar una decisión difícil y luego se intentó camuflar, se intentó rebuscar un poquito y hacer un poco que si fue lo de CVC, que si la Liga, que si la no sé qué. Bueno, se empezaron a decir un poco de cosas y aquí vamos viendo un poquito mejor por dónde va la historia y cuál es la relación, en qué ha quedado la relación entre Messi y Joan Laporta. No voy a centrar en todo porque ha hablado de la selección argentina, esto lo voy a dejar de lado, del Mundial, de lo que espera el Mundial, de su séptimo balón de oro que dice que sería una locura ganarlo, pero que no está centrado en eso ahora, que no está pensando, pero que evidentemente ganarlo. Dice, el séptimo balón de oro sería una locura. Bueno, es que es claro, evidentemente, pero que él está centrado ahora más en temas de equipo, de salir adelante con su equipo, de ganar la Champions, que la quiere volver a ganar. Bueno, cosas que ha dicho siempre en el pasado, porque además esto de los balones de oro lo ha dicho siempre. Así que vamos a repasar solo las preguntas que yo considero que son relevantes, sobre todo para enclave blaugrana, enclave del Barça. Y le preguntan, ¿han pasado dos meses desde su salida del Barça? ¿Ya se ha hecho la idea? Dice, sí, hasta el día de hoy cuando veo los partidos me genera cosa o me da ganas o recuerdo cosas de partidos en el Camp Nou con la gente. Es revivir un poco todo lo que fue. Ya, como dije recién, estoy más tranquilo, más asimilado, todo y obviamente pensando en todo lo que tengo acá y lo que se viene a nivel de deportivo y familiar. Estamos también disfrutando de la ciudad, que es maravillosa, a pesar del clima. Cuidado, no es un tema menor, ¿eh? Tuvimos suerte de tener un lindo clima también, con alguna que otra lluvia y frío, pero estamos muy felices, la verdad. Bueno. Dice, sobre La Porta, y esta es la parte importante para mí de la entrevista, dice, La Porta comentó que pensaba que diría de jugar gratis. ¿Lo habría hecho si se lo hubiesen pedido? Y atención a la respuesta de Messi. Dice, la verdad es que, como expliqué en mi salida, hice todo lo posible por quedarme. Nunca en ningún momento se me pidió que jugara gratis. Se me pidió que me rebajara el sueldo un 50% y lo hice sin ningún problema. Estábamos en disposición de ayudar más al club. Las ganas y el deseo mío y de mi familia eran de quedarnos en Barcelona. Nadie me pidió jugar gratis, pero al mismo tiempo me parece que están fuera de lugar las palabras que dijo el presidente, es que claro. Me dolieron porque creo que no tiene necesidad de decir eso. Es como sacarte la pelota de encima y no asumir sus consecuencias, ni hacerse cargo de las cosas. Esto hace pensar a la gente o genera un tipo de dudas que creo que no me lo merezco. Y tiene toda la razón. Tiene toda la razón. O sea, el tema se tergiversó de tal manera hasta el día que él, cuando La Porta ya había hecho lo más difícil, que era dejar marchar a Messi, luego semanas después, o un mes después, o cuando fuese que hizo la entrevista, dijo esto de que pensó en que Messi se ofreciera a jugar gratis. Pero esto es algo que Messi no puede hacer. O sea, es que es absurdo. Primero que no es de recibo, porque ¿cómo va a salir Messi a jugar, a cumplir su papel, su función, mientras Coutinho, Lenglet, Tumtiti, esta gente está cobrando un pastizal? O sea, no tiene ningún sentido que Messi juegue gratis y no tiene ningún sentido que un presidente del Barça se comporte como un forófono en ese momento y diga que él lo pensó. Si lo pensaste, no lo digas. No lo digas porque evidentemente estás cargando tintas contra mucha gente que aún le tiene tierra a Messi y no sé por qué. Porque yo aquí lo que veo es un jugador que se fue del club de sus amores y que, mira, mala leche. Salimos perdiendo todos. Salió perdiendo Messi y salimos perdiendo nosotros. Le preguntan si ha vuelto a hablar con La Porta y dicen no, no. Le preguntan si volverá al Barcelona cuando acabe su contrato con el PSG dentro de dos temporadas y dice no sé si cuando acabe mi contrato con el PSG. Lo que está casi confirmado y seguro es que vamos a volver a vivir a Barcelona y que nuestra vida será allí. Es lo que quiere mi mujer y lo que quiero yo. No sé si cuando acabe mi contrato con el París, pero a vivir volveremos a Barcelona. Dice, ¿y al Barça? Le preguntan. Dice, sí. Siempre lo dije que me encantaría poder ayudar al club en lo que pueda ser útil y pueda sumar. Y ayudar a que el club esté bien. Me encantaría ser secretario técnico en algún momento. Ya lo dice claro, secretario técnico. No sé si va a ser en el Barcelona o no. O si va a ser de otra manera. Si está la posibilidad, sí me gustaría volver a aportar en lo que pueda porque es el club que amo y me encantaría que siga estando bien, que siga creciendo y que siga siendo uno de los mejores del mundo. Atención aquí a lo que dice Messi, ¿eh? Atención aquí a lo que dice Messi. Está en París, pero su corazón, como siempre he dicho, no se iba a ir a París. O sea, su corazón sigue estando en el Barça, evidentemente. También es significativo que quiera ser secretario técnico. Algo que me parece muy, muy, muy interesante. Porque puede ser una figura, no solo porque conoce mucho el nivel... Porque es el mejor jugador del mundo y, evidentemente, yo creo que sabe distinguir quién es bueno y quién es malo. Y también sabe distinguir cuando la plantilla no iba por buen camino. Pero sino que además es un tío que puede ser un imán. ¿Cuánta gente, cuántos chavales no son seguidores de Messi que ahora están en categorías inferiores y que si algún día recibieran una llamada de Messi para fichar por el Barça, no perderán el culo por venir al Barça? O sea, que creo que el ofrecimiento de Messi es muy interesante. Y más vale que Laporta empiece a tomar nota de que quizá en la secretaría técnica Messi debería tener algún tipo de papel en el futuro. Y es algo que yo ya ni siquiera perdería el tiempo a esperar a que pasen estos dos años. Yo ya empezaría a hablar con él de cómo se lo imagina este puesto. O sea, qué cree que puede aportar. Ya empezaría a tener conversaciones, si os soy sincero. Le preguntan cómo ve al Barça en estos momentos. ¿Cree que el equipo blauglana puede ganar títulos esta temporada? Dice, tiene una gran plantilla, juega muy bien. O sea, ya vemos aquí que es una frase regalada. O sea, es una frase hecha que no es lo que realmente piensa. Porque, mira, lo de tiene una gran plantilla, hay mucha gente que lo piensa. Algunos youtubers lo piensan y es una opinión. No estoy nada de acuerdo que es una gran plantilla. Pero bueno, pero ya cuando te dice juega muy bien, claro, ya te está diciendo que está poniendo una frase hecha. O sea, gran plantilla y juega muy bien. No, porque jugar muy bien nadie está de acuerdo con que estemos jugando muy bien. Con lo cual, dice, los veo cada vez que puedo. Aparecieron chicos importantes y muy buenos como el caso de Gabi. A nivel de equipo están bien. Claro, no sé qué. Creo que, yo creo que Messi sin darse cuenta está viendo Barça TV y le están pasando la liga del 2015. Dice, con la vuelta del Kun y Dembélé, si vuelve bien, van a ser una gran ayuda para el equipo. Siempre va a estar allí porque es uno de los mejores del mundo. Siempre va a pelear por la liga y por los objetivos, aunque luego se pueda dar o no. Bueno, este año no estamos peleando por nada, Messi. O sea, es que no estamos ni cerca de estar peleando. Pero bueno, entiendo que la frase tienes que hacerla, o la pregunta la tienes que hacer así. O sea, ¿qué vas a decir? ¿Qué es el peor Barça que has visto desde que tú jugaste en el Barça? Porque lo es. O sea, ¿por qué lo es? Dice, ¿mantiene alguna relación con alguno de sus excompañeros? Dice, sí, hablo seguido con el Kun, que no fue compañero, pero que es un gran amigo, con Busi, con Jordi Alba. Y también hablo seguido. Y dice, si se sintió arrupado por ellos en el momento de su salida. ¿Alguno le decepcionó? Cuidado. Dice, no. No, decepcionarme, no, porque les conozco a todos de memoria. Los que esperaba que me arroparan, lo hicieron. Les tomó de sorpresa como a mí. Estuvieron al lado mío y apoyándome en todo momento. Bueno, o sea, ya está dejando claro que en ese vestuario no todo el mundo estaba de acuerdo en que se quedara, evidentemente. O no todo el mundo le ha debido afectar igual que se quedo, que se vaya. Y bueno, también están pagando un poco las consecuencias de que Messi no esté en el Barça. Así que bueno, estas son un poco las preguntas. No sé si es que no he visto toda la entrevista o qué, porque como te la fraccionan, creo que he visto todos los posts de Sport que tenía en la entrevista, pero no le han preguntado por Xavi si le parecería buen entrenador para el Barça o no. No lo he visto. Quizás te, pero yo no lo he visto, como digo. Y esta es un poco la entrevista que ha dado Lionel Messi al diario Sport. Como siempre, Messi no te da mucha chicha, pero sí ha dejado caer cositas. Que quiere volver, que quiere volver como secretario técnico. Que no se quería ir, que le disgustó lo del presidente, la forma en la del presidente, que ya lo vimos, no cuando dijo lo de hablar gratis, sino que algo debió pasar en el momento final cuando Messi, la decepción de no seguir, cuando Laporta toma la decisión, también se debió decepcionar con Laporta. Y no han vuelto a hablar. Bueno, habrá que normalizar relaciones porque si le gustaría ser secretario técnico en unos dos años, Laporta en principio debería todavía ser el presidente. Con lo cual, en algún punto, iría bien que poco a poco, una vez pasado el disgusto, no tiene que ser el mes que viene ni nada, pero sí que empiecen a normalizar las relaciones institucionales Messi-Barça. Porque creo que Messi es un activo del Barça. Él, evidentemente, no se olvida del Barça. Es su casa. Va a venir a vivir a Barcelona igualmente. Con lo cual, a ver, los condicionantes y todo está dado para que aprovechemos que tenemos un icono del fútbol mundial irrepetible. Y que está asociado a la marca Barça. Y esto hay que aprovecharlo como sea. Ahora, chavales, lo voy a dejar aquí. Esta es la entrevista de Lionel Messi en el Sport y mis impresiones. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino del Spider Club. Por cierto, no le han preguntado si había visto mi canción de Me pones palote. No sé, un error del periodista que no se entera, que debe estar en la parra. No, no, hay periodistas que, bueno, que no hacen bien su trabajo. Este es uno que no le he preguntado. Oye, ¿viste el vídeo del Spider donde te canta una canción que le pones palote? Pues nada, no le preguntan por eso porque, bueno, están despistadísimos. Ahora, chavales, nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino de Spider Club. Hasta la próxima.